Así que quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Nicolás Maíquez que nos acompaña a partir del día de hoy directamente de Buenas Aires, Argentina ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido Gracias por estar aquí hoy en Combate ¿Está tu club de fans? Mira, vengan, ¿cuántas venimos acá? Solo más las amo, gracias por estar al fans club oficial de Nicolás Maíquez Es un placer para mí estar acá en Perú con todos ustedes Gracias, más bien ustedes por la visita Amo Combate Nacer visitarlos Buenas tardes, señor ¿Por qué habla tan lento? No, bueno, hablo rápido porque soy argentino Señor, ¿qué pasa, señor jefe? Ya calmadito, señor, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, señor jefe Mis respetos para ustedes Yo sé que ustedes son jefes y acá lo tengo que respetar Me dijeron eso Me parece bien, me parece muy bien, señor Usted sabe que ya ha dicho que tiene que respetar Le debería decir eso acá a su compatriota Porque usted no respeta nada No, no, no Yo no respeto a compatriotas porque son de equipos contrarios Me parece Oh, capaz no No sé, no sé en qué equipo voy a estar No tengo idea Miren, miren su pantalón ¿Qué? ¿Rojo? Ah, uy, ¿estará en el rojo? Entonces no es un contrincante Uy, ¿qué es de su propio equipo? Oye, pero Kieper Entonces sí Ah, qué bonito Oye, ¿usted cree que voy a juntar a dos en el mismo equipo? ¿Usted se conoce? ¿Lo conoces a Julián Zucchi? Yo lo conozco, ¿sabes cómo? Por Twitter Ah, por Twitter El Twitter une gente, el Twitter es todo ¿Sabes qué me dijeron afuera? Que era el Zumba argentino ¿A ti te dijeron el Zumba? ¿En serio? ¿Y qué manera de degradarte, no? No, para Zumba es del rojo Y yo lo banco porque capaz soy del rojo Chicos, yo tengo que sacar a todos A ver, si tú eres el Zumba argentino Ven acá el Zumba peruano, por favor A ver Conloquense uno al lado del otro Y ponme música, por favor Ponme, para ver este, mi querido jefe Guadalupe, suelta la música Guadalupe, suelta la música Guadalupe, está más loco Vamos a ver El Zumba peruano se comió la comida de la Zumba argentina Ah, no Este empieza Este es como dice la cabeza Nicolás Maik, es aquí en combate Ay, Dios, este sí está loco Este sí está loco No, este sí está, no, este ya quemó Capó No Maletera Maletera Capó Capó Maletera Capó Capó Maletera Capó Capó Maletera ¡Hoy no! ¡No! ¿Qué está haciendo, señor? ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Hora! ¡Vamos Zumba! ¡Uy, cuidado! ¡Uy, no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Dios mío, qué hace de comer a ese muchacho! ¡Nicolás Maik, nos acompaña aquí en combate! Gracias por estar acá con nosotros Te entregamos a Policom Yo quiero felicitar acá a Mario Hart Un gran corredor Y capaz sea mi capitán De repente Oa Julián Suki Un gran personaje Y quizá también sea tu capitán Quiero saber la gente En qué equipo quiere que esté A ver Ponte el polo Ponte el polo Oye, señor, señor, soy yo Ponte el polo Que está malogrando el lunch Te lo ha sacado demasiado rápido El polo Te lo ha sacado con cuerpo y todo Con todo el pellejo Te lo ha sacado Oye, verdad Son todos muy musculosos Que se pongan su cuerpo Porque los niños Están tomando su lunch Bueno, ya, ya, Zumba Son todos muy musculosos Y pesan 50 kilos No, mira, nosotros también Mojado y con ropa No, nosotros somos La licencia Puse conductores Fomos una porquería Nosotros no hayamos un problema Vamos a conducir con ustedes Porque para los juegos Escúchame Pero acá se viene a competir también, ¿ah? Yo vengo a competir Yo vengo a ganar O sea, tú eres bueno en el deporte Cualquier cosa, sí Tierre Básicamente soy bueno en el Abriete, abriete Abríelo No le va a dar un aire Un aire y lo bota Después al otro estudio Hay que tener cuidado Oye, Nicolás Qué bueno tenerte por acá en Combate Sabemos que eres cantante Te hemos visto en muchas Producciones televisivas En telenovelas Musicales también En teatro musicales En serio Tuve la suerte de hacer muchas cosas Eclécticas Variadas Estoy un poco agitado Por el baile Me imagino, me imagino Toma, toma, respira Oye, eres una persona intensa Y eso creo que es positivo Obviamente Para los chicos también Tienen que tratar de De alguna manera Emular ese tipo de actitud La gente con bastante energía Siempre transmite eso Una cosa bonita, ¿no? La energía Lo que pasa es que yo nunca entendí El concepto de que menos es más No No lo entendí, básicamente Claro Está más loco que el señor Schuller Oye, qué tal loco ¿Qué señor jefe que dijo, perdón? Usted está más loco que el conductor, señor Este más loco que cuál conductor El señor Schuller El señor Renzo Schuller Alias Chuyu Claro Y Jampiero Díaz, alias Pipi Claro ¿Loco vos? Oiga señor Me da disculpar Pero mis respetos A sus 50 años Lo he visto muy bien de físico ¿Cómo va a decir Que tiene 50 años? Tiene 20 y tanto con la puta 50 kilos 50 kilos No, 50 kilos Era, discúlpeme señor Tengo 32 años Bien cumpliditos Bien vividos Ah, está bueno Porque no te preocupes Mira, nosotros tenemos 37 8, se va ya casi por los 48 Mira Él es el más viejo de todos Mira, te va a presentar Lo que queda de un ser humano Mira, mira Él está acá en combate Hace dos meses O más Llegó el primer día Se lesionó Y ahorita no hace nada El señor Pocho Señor, yo le parece un baldor Tiene más operaciones Es verdad Nosotros nos tenemos que ir Una pequeña pausa Y venimos con más acá en combate Porque combate es Bacán Ya venimos Nicolás Maite ¿A qué equipo se irá, Nicolás? Ahorita va a ver Cualquier equipo verde Se mueva